Hay amores fugitivos, amores desesperados Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado No te vayas Si tu cruzas esa puerta, me vas a matar de pena, mira Sería vivir lo lindo y lo bello, sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo, sería alimentar lo nuestro Voy a enumerar todos tus De una relación que no da para más Ahora solo hay símbolos de suma y resta Sumas mis errores, resto tu bondad Ahora soy la pieza en tu rompecabezas Que nunca hizo falta que no encajarás Voy a enumerar todos